bueno muchachos tuvimos que llamar la policía porque necesitamos que ellos nos ayuden a atender al ancianito que está acá lo sentimos yo sé que no se ve nada pero vamos a ver qué podemos grabar por favor no me decía que esto da miedo usted no es esto no es para que esté bien está como esperando la muerte y para ir al hospital tiene que ser documento tiene un documento de identidad bueno la autoridad nosotros podemos llevar ahorita pero quién va con él sí porque necesita alguien responsable porque la cosa es que yo lo puedo llevar pero después allá después nadie para dónde irse se pierde más carlos nosotros como también porque nosotros le pasa algo o algo no sólo no sabemos qué hacer la primera vez que estamos el carrizo vaya por para coordinar por la traída no porque yo pienso que para ir con él ahí está mi papá o yo puedo buscarle vaya a ver entonces si puede su papá y dígale si es el reúne pero para traída con él no sé cómo no sé cómo va a hacer esa es la cosa por el día por eso en la clínica esa es de por gusto que así era la clínica para este pequeño no nosotros mismos varias veces con así golpeados con golpeados y qué es lo que hacemos allá regresarlos por otro lado porque no tienen ni siquiera una gileta para quitarle los puntos aún cuando uno se hace una herida casa tiene que ir a comprarlo para acá si por poco no le dije a uno que va a conseguir médico también ya te ha golpeado el brazo también ya te ha golpeado el brazo a qué es que me ha golpeado la ceja por la ceja esto no y qué me le pasó se cayó o qué le pasó qué me ha pasado a don Emilio póngase una camisita le vamos a llevar que lo curan yo pienso que acá esta lo puedo agarrar verdad pon una camisita yo pienso que esta camisa bueno muchachos gracias a dios encontramos a alguien que pueda ir con él y de verdad estamos contentísimos pudimos hacer algo entonces porque la autoridad aquí es rápido se puso las pilas a ayudar entonces y muchas gracias a los muchachos que lo van a llevar al hospital y ya conseguimos a alguien que lo venga a dejar también entonces estamos bien estamos contentos que por lo menos va a ser atendido don Emilio es el tipo de 30 días ah por lo menos éste tenía the lady hadron bueno muchachos aquí vamos ya vamos a regresar mañana le vamos a dar continuación a este video pueden ver Danielito miren aquí viene agarrado de mi pie esto un gran miedo porque ahorita está lloviendo muchísimo nos agarró el agua, aquí traemos todo lo que andamos para repartir, miren, algunas cosas se nos están mojando, pero, vamos a ver, si, menos mal que la mayoría viene embolsado, entonces no hay problema de nada, pueden ver, esta ha sido una misión muy peligrosa por el día de ahora, y con tristeza, al ver también a don Emiliano, al ancianito, verdad, que necesita ayuda, familiar también, ayuda familiar, pero lamentablemente no la tiene, entonces, bueno, vamos a, mañana vamos a regresar, a ver que podemos ayudar, mire Mago, venimos todos super nojados, miren, pero vale la pena, vale la pena, porque venimos a hacer, a ver algo que, pues con las autoridades pudimos lograrlo, que lo van a llevar al hospital, le van a dar medicina, y nosotros vamos a ver si podemos regresar mañana con una vaca, con una silla, con lo que necesita, vamos a traerle más víveres, que sepamos, que en realidad lo van a licenciar, ok, perfecto, entonces, bueno, vamos a estar pendientes, entonces, más adelante, bueno, esos relámpagos son, relámpagos, algunos son rayos que caen, en la tormenta que venimos, muchachos, aquí esto no es broma, esto es muy peligroso, y comandamos, pero, no nos importó quedarnos hasta bien tarde, para ver que es lo que hacíamos con don Emilio, el ancianito que encontramos ahí, pueden ver, vamos a ver el cielo, y comandamos, pero, no nos importó quedarnos hasta bien tarde, vamos a ver el cielo, Gracias.